Eres tu nueva bienvenida Historia de un ritual, no hallarás otro igual Dos días durará este gran festival Las flores guiarán, guiarán el camino al hogar Su foto en el altar, el amor tendrás que olvidar Tiempo para lamentarse, no había Despertó un nuevo día Desperró melodías Y la tragedia llegaba La música se prohibía Es una historia cerrada ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! ¡Fuerte aplauso para recibir a la familia Villalba! En realidad, nosotros esperábamos a Mari Así que ellos van a saludar y se van a retirar hacia vuestro lugar Porque lo que importa es ella, que está ahí y que es la dueña de verdad Yo creo que los echó como los echó, lo echó al Tato y ahora los echó a ustedes En su casa dijo, déjenme descansar Le mandamos un beso grande Un beso enorme Miguelito, bienvenido Bueno, muchas gracias por la invitación, placer Y bueno, aprovechar a saludar a Mari que estaba un poco indispuesta, pero con fuerza, siempre con ganas Aflojó los nervios Aflojó los nervios, aflojó los nervios, aflojó los nervios, aflojó los nervios, aflojó los nervios un trabajito acá, en realidad. Cantando con Martín. ¿Puedo cantar con Martín? ¿Verdad, Martín? Hacemos un turno todas las mañanas. Bien, bien, ¿qué tal? Buen día. Bienvenido también Sebastián y leo un placer. Le lleva que no aparece mucho. Y este otro que tenemos acá al lado, el leito, que hacía tiempo que no aparecía y volvió este año. Mirá vos en el año que vuelve. Cuando vuelve, vuelve. Ahí está. Me imagino que la interna dijo, tengo que venir yo para que ganen de nuevo. No, conociéndote sabemos que no. Además, agarré la copa así y dije, tomá, levantá la voz. No, no, disfrutando del espectáculo y bueno, de volver a trabajar con la familia y con muchos amigos arriba. Ahora, pero vos decías algo, que una de las cosas que te motivó, más allá que siempre estuviste cerca, porque cuando no estabas ahí que te vieran, estabas atrás moviendo una escenografía, laburando siempre para el conjunto. Pero una de las cosas que te motivó fue que tus hijas te volvieran a ver ahí arriba. Y de qué forma, ¿no? Porque después cuando se corona con todo esto es maravilloso. Sí, sí, estaban trasnochadoras, aparte de la chica reprendida, mirando en el celular, mirando todo lo que pasaba. En el 2012 fue el último año que salí. Federica tenía seis, pía chiquitita, no tenía recuerdos, entonces también era un poco eso. Este año yo siempre lo hablamos con papá, con mis hermanos, con mamá. Soy el número 21, estoy anotado como suplente. Este año eran 19. Había que entrar el alebrije por la platea. Digo, ¿papá, estoy anotado? Sí, claro. Está, lo entro yo. Y me dice fallaban, bueno, pero... Si lo entras, entras. Solo de alebrije, no. No, por la changa y dejaste. No, el problema está, viste, que no sabemos qué pasa con ese tema de que tienen que hacer tanto porcentaje, el componente antes de la primera vuelta, tanto porcentaje de tablados, no sé cuánto es. Entonces leo, le digo, si tenés que hacer un porcentaje de tablados... Ahí se puede llegar a aplicar, claro. Y tenés que venir a hacer... Lo agarraste por un lado del reglamento. Claro. ¿Cómo has aprendido, guacho? Es como la interna a la hora de trabajar, ¿no? Porque todos sabemos los pros y las contras. Trabajar en familia por la sinceridad, ¿no? Y por todo lo que se maneja. ¿Cómo es en el caso de ustedes? ¿Quién dirige la batuta? ¿Quién...? Sí, hay enfrentamiento por la sinceridad, porque de frente decís las cosas. Pero está como medio asignado. Fabián este año se encargó más de encaminar el espectáculo. Pero ya viene de... Creo que de marzo, abril del año pasado. La primera parodia, la segunda surgió en el último momento. Y bueno, ahí se van delineando las cosas y más o menos uno se van cargando y buscando cabezas que van llevando. ¿Y quién elige la parodia? ¿Quién es el...? Y se hace medio por consenso. Por consenso. Claro, claro. Buscando, pensando plasmarla sobre el escenario, lo que puede proyectar, lo que puede generar, por dónde encontrarle elementos que hagan emocionar, que hagan reír, y que vaya... Una historia que vaya corriendo y que cruce. Se trabaja mucho y se confía en los referentes del conjunto. A la hora de ensayar, a la hora de... Sí, sí, con las piezas que... Exacto. Tiene que ser un... Y ya viene hace tres, cuatro años, ¿no? Que viene... El grupo viene como diciendo... Tres. Lo ves, trabajar contentos. Te cuentes, ¿viste? Cuando ves y bueno, vino esto, pa, pum, pum, y en un día son capaces de ponerte a reparar media parodia. Claro. Y la tienen de memoria. Claro. Y me dicen, Fabio, no, no, ¿sabés cómo? También, bien, ya quiere más, quiere más, quiere más. Cuando te das cuenta, cuando va funcionando y el grupo va en los carriles correctos, se aprovecha. María es la que se pone más nerviosa porque necesita que definan parodias para empezar a trabajar, me imagino. Justamente, lógico, fijate que la parodia de Omar, de Chiquet, no tenía tanto vestuario, ¿no? Porque es una parodia que lleva vestimenta clásica, normal. Pero pide y pide para la presentación. ¿Qué hacemos? No teníamos definida la presentación y ella tampoco. Y faltaban 20 días para empezar el carnaval. Si yo te digo que la presentación la hizo en 15 días, no podés creer. Aparte, ella sola. ¿Eh? No, este año, ella prácticamente sola, ya arranca en septiembre, ponele, arranca ya a trabajar y a la cabeza ya empieza a funcionar. Y en el mes de diciembre, este año, igual que el año pasado, llegó una señora que la ayuda. Ella también hace ropa para otro conjunto. Cuando el año pasado, una vez terminado el desfile, al otro día ya estaba sentada en la máquina con mamá y son 8, 10, 12 horas. ¿Viste? Este año empezó un poco antes porque se quedó más liviana de trabajo, pero las dos, vamos arriba, espalda con espalda y hacer el vestuario. Sí, por eso es fundamental conocer o tener más o menos la idea de... Justamente. Mucho tiempo antes. Por eso cuando se dice, ah, pero empiezan en marzo, en abril, es que si no, no llegan. No solamente pararse de arriba y tener la letra y tirarla. No, no. Hay que armar todo eso. Hay que armar todo eso. Y en el caso de mamá también hay otro tema complicado. ¿Qué personaje entra y quién lo hace? No es lo mismo un vestuario para Sebastián que para Emiliano. Entonces, o a veces ella se enoja y dice, ah, ¿sacaron tal escena? Sí, pero ya había hecho el vestuario. Ella va anticipada. Esa es la verdad. Anticipada. Sacaron tal cosa, pero ya tenía las polleras cortadas, todas armadas. Poné la vuelta. No, mamá, a ver, no, no vas, no vas. Mamá. Es tremendo. ¿Y el Seba cómo la lleva con todo eso? No sé si en el último momento tiene que hacer el vestuario en dos días. Claro. ¿Y dónde entra la parte que vos metés la cuchara y decís vos, pará, no vuelvan loco a la vieja? ¿En qué estás? ¿Sos un poco el mediador de todo eso? No. No, en la cara de la cara. Para él la enloquece siempre. Pero no, pero a veces se trata de hablar un poco y de intercambiar ideas. Esto está bueno, no está bueno. O mirá, a los grises no les gusta tanto esto. Sebastián vendría a ser como el intermediario entre los componentes. Conmigo se desahogan más los grises. Entonces, vos mirá que aquel y aquel también. Por eso me pareció que eras un poco... Aunque Leo también es tratar de bajar, ¿no? Un poco la pelota. Más o menos. Hay veces que me ponen loco. Depende del día. Claro, y este año que te dieron más changuí, dijiste, olvídate. No, hombre, aparte, digo, venían ya ensayando hace tiempo, yo caer. Algunos no los conocía, ¿viste? Entonces, integrarme yo ahí ya sobre la obra y... Y mucha gente joven también. Que tenía que también leerlos en cuanto a su... A cómo se desenvolvían en el conjunto, en el escenario, entender a ver cómo poder potenciarlos. Claro. Y, bueno. Mucha gente nueva había. Mucha gente nueva y... Ahora, lo decíamos y lo dijo toda la prensa, ¿no? El laburo de Aldo Martínez este año fue un capítulo aparte, pero por todos lados. Porque cuando lo veíamos en la parodia de Coco, hacía dos personajes y realmente, totalmente, parecían dos personas distintas. Justamente. De lo que era Mamá Coco a lo que era el personaje de Héctor, ¿no? Totalmente distinto. Postura, caminada, ¿no? Él trabaja mucho eso. Es increíble. Ya lo sabemos, pero este año era increíble. Nosotros decíamos... No, y lo amargo tremendo. Se tendría que haber inventado un premio para darle a Aldo. de este año, ¿no? Ya, figura de oro, figura máxima, como que... No digo que le queden... Creo que Juguay creó un premio. Juguay... Tendría que anular el momo de oro famoso. Porque son mismos que te dan con esas pensiones, con ese, ¿no? Te limitan. No, o... Lo limitan. No, o no limitar a que no puedas ganar algo nuevo. A mí me dijo una vez una persona del jurado, me dijo, creo que nos apuramos con Aldo Martínez en darle la figura de oro cuando todavía tiene... Pero, ¿por qué la figura de oro te tiene que limitar? Te digo si limitar a... Si vos necesitas ganar la figura de oro. No. Si mantenés eso... Si sos de nuevo excelente y no lo podés ganar de nuevo. No. Pero por qué no está... No, pero pará. Por eso. Pero pará, porque esto, que lo hablábamos el otro día con Marcelo, no está en el reglamento que eso te impida que ser la figura de oro te impida... Y Miguel, lo conocés de memoria, el reglamento. No es que te impida, es porque se dijo en algún momento como que quedó instaurado. Pero no significa de que te impida. Viene a ser, yo creo que viene a ser como un reconocimiento a la trayectoria. Creo que la trayectoria de Aldo, si bien es extensa, se apuraron en que esa limitación no le permita. Porque creo que fue en el 14 que se lo dieron por ahí. Ya para mí, Aldo hubiera sido figura carnaval por su labor excelente en el 17 con el pistola merciscano. ¿Cuál? ¿Entendés? Y bueno, este año creo que también. Entonces, se privó de un mimo a una persona que está dando mucho... Bueno, a ver, tal es así que cuando arrancan las menciones, Ramiro Pazá, el presidente del jurado, lo primero que dice es hablar de... Sí, claro. De la figura y la figura de Aldo. Seguro, sí, sí. O a la mejor vos a papá no se la pueden... Bueno, yo le dije, se lo dije a Fabián cuando terminaron la liga, creo que fue, nos encontramos ahí en el... en el Pedregullo cuando nos llevamos del teatro le dije, tu viejo está intratable. Porque más allá de que sabemos lo que cantás, Miguel, este año estabas intratable. Sí, aparte no me aprendí nunca las letras. No, no, pero... Eso no lo quería decir yo. Me lo dijo Fabián. Dice, no sabés lo que es para que se aprenda la letra. Le digo, Fabi, pero cuando se la aprende el hijo de Mir... Intratable. Tremendo, Miguel. No, 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 en serio, sí. Me cuesta, me cuesta, me cuesta aprenderme las letras. Es impresionante. Te voy a contar una intratable. Estamos todos atrás, estamos actuando en el escenario, estamos todos así nerviosos, nerviosos. ¿Estás nervioso por llegar en la hora, por bajar en tiempo? No, no, porque papá pegue las letras. Que tenga coherencia lo que dice. Porque tiene una virtud importante. estuvo con él y tengo que decir las mismas palabras, entonces cuando me las cambio yo... Y lo quiero pasar. Porque quedo... Es de los míos, Miguel. ¿Quién se equivocó? ¿No sabés? No, no, perdón. Te equivocaste vos. Claro. Él no se va a equivocar. Él no se va a equivocar. Él no se va a equivocar. Es más, perdón, vos en la primera ronda dijiste, es mi papá. Ahí está. El papá no se... El papá no se dice. No, pero... La verdad, la verdad que me cuesta y yo... Y los miro porque me voy a equivocar y me están mirando y si entro la vista... No puedo creer. No, pero a quienes estamos del otro lado no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, obviamente. No nos damos cuenta. Menos mal. Menos mal. Y ahora que pasó todo este torbellino del carnaval, ¿qué pasa después? ¿Cómo queda todo ahí? ¿Calma o sigue la locura? Ahora calmó por la lluvia, ¿no? Calmó por la lluvia porque seguimos trabajando si es que era hasta el fin de semana pero hoy no sé qué va a pasar. Teníamos dos actuaciones, mañana otras dos, el viernes otras dos. El viernes posiblemente sí quede la del MUBI porque ahí no hay ningún tipo de inconveniente por la lluvia. Y el sábado teníamos la girita por la Costa de Oro, Floresta, Parque Plata, Atlántida y Salinas. Y no sé qué va a pasar porque anuncian agua. Mirás el pronóstico del tiempo y son gotita a gotita todos los días. Claro. Y no le están errando. No, estos días no le están errando. No le están errando. Lamentablemente. Pero, bueno, y después veremos qué pasa, ¿no? Queremos poner este espectáculo en alguna sala teatral. Tengo previsto un viajito hasta San José para juntarme con el alcalde y ver la posibilidad de que nos permitan hacer algo en el Teatro Mació. Sí, ya de ahí. Me quedaron muy, 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 muy... Días pasados fuimos a Libertad a actuar. Gente impresionante y quedó muy emocionada la gente, muy prendida con lo que es Omar. Claro. Y enteramente a las órdenes se pusieron para poder hacer algo. Yo creo que sería un corolario realmente. Me llamaron también de, bueno, de mismo San José. Uno es Libertad, el otro San José. Y después me pidieron también de Artigas. Me llamaron esta semana que quieren conversar con nosotros para llevar el espectáculo allá. Genial. Vamos a ver a ver qué pasa por el interior. ¿Idea de algún viaje al exterior para uruguayos que están en otros lados? Quisiéramos, pero es muy costoso el traslado y todo lo demás porque sé que van, conjuntos van, pero justamente haciendo su esfuerzo propio para poder viajar. Claro. Nosotros tenemos mucha gente que trabaja, mucha gente que estudia y ahí ya se... Sí, sí. Ahora, en definitiva, de alguna forma ya arrancó el año, ¿no? Ya arrancó el año. La única gira prevista es la del sabalero, como dice Cristian. Que vamos a ver. Que no se pueden... Bueno, ¿no te animás a decir ninguna de esas localidades? A dónde nos depara el destino, pero está, esperemos. Pero el Tato no, ¿no lo rajó Mari? ¿Lo rajó Mari? ¿Lo rajó? Ahí, ahí, ahí. ¿La entrega de premio lo rajó? ¿Vos sabés que lo puse en la red en joda? Vi todo el mundo preguntando, ¿qué pasó? ¿Es verdad que lo echó? Es verdad. Anoche me contaba, bueno, lo vimos anoche y me contaba ahí, dice, me llovían los mensajes, te echó Mari, no, ¿qué podemos hacer? ¿Querían interceder para ese nombre? Y más este año que fue el año de los comunicados, por favor. Gente que se enojó con mamá, decían cosas por internet de mi mamá, pobre mi mamá. ¿Cómo has hecho el Tato? ¿Cómo has hecho el Tato, Mari? Bueno, en realidad, lo queremos decir, ella lo echó y no vino por eso porque sabía que le íbamos a apuntar. ¿Ya estamos pensando en el año que viene o todavía no? ¿Tenemos que descansar un poquito? Decí la verdad, Fabián, decí la verdad. Yo no, en estos momentos me pasó algo increíble. Bajo del Teatro de Verano, anteayer fue. Sí. Y ayer ya estaba ensayando Carmina Burana en el Sodre, o sea, bajo de cantar plena merengue y balada a cantar lírico. Imagínate el estado que fui ayer, ¿no? ¿Cómo hacían la garganta? Sí, terrible. Entonces, porque viene Carmina Burana con el ballet, con el coro, con la orquesta, que mando un saludo para toda la gente del Sodre, para el coro, mis compañeros, porque son 14 funciones y que va a estar muy lindo eso y claro, se me complica hasta con los tablados, con todo y cambiar el chip, la garganta que no entiende nada. Pero bueno, hay que trabajar. Éramos tan pobres ya en Olmedo, ¿no? Por favor. Pero ayer Martín me dice, tengo tres parodias, está enfermo, el enfermo es Martín. Ya está muy bien ahora. ¿Sigue Martín? No. Estamos bien. Creo que Mari lo echa primero a Martín que al tato. Yo le tenía ideas igual. Pero no, la idea es bajar un poco, pensar qué hacer, porque año a año no es fácil mover un... No, y fundamental también lo que decía Leo hoy, a veces también tenés que contar o saber con qué piezas vas a contar para ver qué es lo que vas a armar. A veces parece que estuviera divorciado una cosa de la otra, pero no. Tenés que tratar de ver cuáles son las piezas, los integrantes, más allá que siempre alguna pieza te puede llegar a cambiar y eso te puede llegar a condicionar o no lo que piensas. Hay que bajar un poco y bueno. Y disfrutar también. Sí, no vivimos el verano. Claro. Los carnavaleos no vivimos el verano. Hace años, yo me jubilé hace nueve años y mis compañeros cuando me jubilé me decían ahora vas a disfrutar tu casita allá afuera. ¿En Guasubirá seguimos allá? En Guasubirá, sí. De los nueve años yo contaba recién si sumo los días que fui, no junto dos meses de corrido nueve años que fuimos a Guasubirá. Los veranos no existen para nosotros. Tremendo. ahí vemos a ver qué pasa. Lo que no existe es que los tengas como que despedir sin cantar. ¿Qué querés que te diga? Yo sé que la garganta... Con Miguel te ayuda. Miguel que se acuerda de toda la letra. Miguelito, Miguel se acuerda de toda la letra y te ayuda. Vámonos. Vámonos tranquilos. Permiso. Si me acuerdo de los tonos, va. Lo dice Miguel. ¿Vas a cantar cuando se trata? No, no. Lo que se ama no se olvida. Por más que ya no esté aquí y si en tu corazón aún vive nunca se irá, no se alejará de ti. Tus fotos y más te irán de acercar. Hoy siento cerca tu presencia, la que siempre está. La memoria nos devuelve la memoria, los momentos que ya no están. Los momentos. Un recuerdo, mi canción pronto será y volveré contigo. Volveré una vez más. y regresar, volver a empezar. Juntos creamos recuerdos que quedarán del pasado. El carnaval que siempre traerá un gran baúl eterno de viejos momentos que te acompañará. ¡Tremendo! 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 ¡Por favor! ¡Qué lucheta! ¡Qué lucheta! ¡Qué lucheta! Bueno, muchas, pero muchas felicidades. El beso grande para Mari. Muchísimas gracias. Y gracias por estar siempre acompañando lo que es popular y todo lo demás. Por favor. Quería mandarle un saludo enorme, enorme a toda la gente que nos acompaña, que nos ayuda, las chicas que nos ayudan en todo, en el espectáculo, la gente en las redes sociales, divinos, todos, abrazo de toda la familia, de corazón, la hinchada, toda la gente que nos escribe, nos sigue escribiendo, increíble. Lo decía Leo en la entrega de premios, a toda la primera fila y a toda la segunda y la tercera porque hay mucha gente que labura atrás de cada uno de los espectáculos. Es verdad, es verdad. Impecable. Y bueno, y gracias a ustedes. Muchas gracias. Marianita, muchas gracias. ¿Con qué nos vamos, Pukita? Y nos vamos con la receta, con Catita y Seba. Le damos la bienvenida.